bienvenidos y disfruten de los torneos ok como podéis ver ya están creados vale aquí estamos lo que quería hacer era expectar pero en este caso pues nos toca jugar puntuales me gusta me gusta que sean puntuales de momento vamos a jugar y empezar con el clan de relén relénles un segundo que estamos en discos aquí vamos a estar con los compas hola chicos buenas chicos suerte suerte a ver acabo de empezar con monar no me da tiempo de escoger a la gente me intentaré acaba de empezar todo tío de verdad vamos hay una cosa chicos estoy con banquichar voy a morir voy a morir voy a morir vale ya no pasa nada grupoemos hemos capturado bastante la verdad vamos a protegerlos chicos sí 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 ok solo group up quedan debajo del medio ok todos group up tengo el líder creo que ellos están en la izquierda ok estoy llegando ¿puedes? ¿puedes? ¿qué? Offense ah ¿se o ee ah el strengthened jeقي vas son u la ¿cómo re considerable en keeping chat cab may no si Estoy venido. No tengo afiliación. Era duro, ¿eh? ¿Quién? Monarch? Ok, group up. Good luck. Nice. Un asset. Voy a... Ok. Group up. Go tower, go. Vamos, diggers. Get in the battle. We are running out of time. And no way. We are running out of time. We are running out of time. Use lock. We can kill him. I'm coming back. Oh, I'm going to save me. Ok. I have drone again. Ok, stay behind tower. Wow. Yeah, yes. Nice shot. Oh, they're here. They're here. Down? They're down. Ok. Wow. Nice. Good job, bro. He can join. Okay, I got... I got... I got my ult. I can... Use my ult. I should die. Be careful. Go back, guys. Go back. Lock is one. Oh, they're flanking. They're flanking. Yeah, yeah. Lock is one. Here, here, here. You go. Behind you, behind you, behind you, behind you. Behind you, behind you. Behind you. Behind you. Behind you. Oh, they got me. Okay, nice try. Damn. Can we try three defenders and a hashtag? Two defenders? Yep. I can go to Khan. Search. Shit! No! What happened to me? I went to Monarch again. Well, this is also a good sniper map. Yeah, but... I don't have the far weapon. Oh, it's lagging. Yeah. Okay, go to Biff Tower. Good point, good point. I have ult. I don't see someone. Yeah, we got it. Too bad, too bad. They're coming. Blob died. Khan is one. I got Khan. Rebel died. Nice, nice, nice. They're behind us, watch out. Blob on the right. Kill yourself, kill yourself. Behind, they're coming from behind here. Group up. Okay, okay. Nice. Okay, everyone's standing there. Block one, block one. There's a Khan, there's... Oh, there. Oh, I got him, get him. Nice. Huge, nice. Nice combo. I'm going to the left. Okay, stay with me. I got my dome. On the right side, on the right side. Okay. Hey, okay. Oh. From behind, from behind. Nice shot. Nice, nice. Okay, easy. You're going to take the high ground. Oh ¿Puedes ir a la derecha? ¿Puedes ir a la derecha? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora estamos Warriors vs Relentless Apenas empezó y pues no me dio tiempo ni siquiera Ah Es que dijeron a las 9 y a las 9 empezó de verdad Estamos con mi team que me está carriando como podéis ver No esperaba eh Ya, I'm down, I'm down Están todos aquí Están todos aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Gracias ¿Cómo? Es que... Es que... Es que... Es que aquí hablamos... Inglés, español... Se me está trabajando la lengua eh Ya no sé en qué hablar Espera, espera, f*** Grupa, grupa ¡Uh! ¡NiCearch! ¡Lock, lock! Use lock, use lock Ah, le ganas eh, le ganas eh Nooo, te ganó Ya, 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 ya Tengo habilidades Están los en ambos Están los en ambos Si te muebles ¡Gracias por ganar! ¡Gracias! Ok, ok ¡Gracias! ¡Gracias! Just play safe, eeeh... Aplausos, en la derecha No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que haya menos lag, no nada mas pedimos eso Osea se inscribieron los clanes Nosotros tenemos un invitado Que es Team Player Que estaba sin clan y quería participar Y bueno, lo incluimos Ya se ha desempeñado muy bien Venga chicos, vamos Ya Contigo T, Chatka Capture eh, atrás Falcón Por atrás, vale En medio, en medio, en derecho, en derecho En la derecha Oh Ahí va, va, va Stun, stun, stun Lock Oh shit Ok Voy para la izquierda, a ver si puedo pegar Cuidado Cuidado, 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 están todos ahí Cuidado, cuidado, están todos ahí Cuidado, cuidado Cuidado, misiles Total lock Everyone's in line I'm going to right with turds Ahí está, hay uno Easy No 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 En mi área Voy a cantar Creo que si también tenemos el hashtag Eso sería bien ¿Y Jon se baja el hashtag? Hashtag? No, no, si tú te bajas el hashtag Ah, vale, vale, voy a intentar, a ver Voy a intentar con un Monarch, y luego cambio Ustedes están molestando mucho, la verdad O puede ser un Blaze también, la verdad Para que lo vea Voy a intentar, vale Voy a intentar Voy a intentar, ok, Hashtag O voy a cambiar el blaze, ok Creo que igual están esperando al hashtag Tengo el call del hashtag, ok Tengo el call del hashtag, ok Tengo el call del hashtag Tengo el call del hashtag Hashtag muerto Lock en la derecha ¿Nadie captura el punto? Tengar, si entras con el escudo Yo entro con el habilidad Si, se laggeo, se laggeo Se laggeo, se laggeo We need to stay, Tengar, eh What the fuck? No, no, se crashó, se crashó, bro No, no, se está congelando demasiado, eh Creo que mate a Lok Sí, vale, a Lok Hashtag muerto Lok muerto, uuuh Tú, señor, sin el punto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, te va uno, eh! ¿Estás bien? ¡Jajaja! Hay uno, hay uno atrás, tío ¡Lok! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lok baja, eh! No, llegan muy rápido, eh Yo no entiendo ¿Qué lejos? ¿Thirst die? No, pero cuánto duro? ¿Qué lejos es laggeo para mí? No, eso se está rayando mucho No, eso se está rayando mucho Sí, demasiado laggeo ¡Oh, shit, man! Let's try, let's try Perdimos las dos Perdimos las dos Ay Sí, ya, pero... No, es que se... La actuación destopeando este problema Sí, demasiado, demasiado... Porque... No sé, aprovechaban y ya estábamos muertos Sí No guardaba muerto No guardaba muerto No aguantaba nada Sí, había mucho laggeo Pero es que desde que hubo Seth Ferrari con nosotros anda así ¿Cuál es el próximo turno oficial contra Nova? La partida pagaba así Bueno... Y yo igual Comentarles... Actualmente tenemos dos puntos Ayer se ganó una y perdimos una Así que ahora creo que jugaremos contra Galácticos, creo, eh O con Nitri Así que nada, me uno a Discord ya Y bueno... Bueno... Aquí están los compas Let's play Empiezo con Defensor Ah... Vale... Ok... Yo empiezo con Yupe igual Ay, o sea, bien Así que... Yo seguiré con Yupe Y ahí iremos Eh... Veo que nos falta, ok? ¿Por qué este mapa? Yo soy yo ¿Por qué este mapa? ¿Qué pasó? Sí ¿Quién lo creó? Es mapa aleatorio y salió este Ah... Oh, escucho Sí... Ahí... Uy, no salí con... No importa, llévate el hashtag, por favor Ellos están aquí El hashtag está en la barra Tegar, ¿qué has el Discord? Tegar, ¿cuál está en la zona? No iban a entrar Las Xs Sí, es el Discord Tegar, ¿es el Discord? Si, yo soy yo Tegar, ¿ah? ¿ith la Discord? ¿Hare? Tengar, es el Discord A la izquierda ¿Dónde está el hashtag, más o menos? ¿Está solo en punto? Ok, se suicidó Voy a la derecha, ¿ok? Estudad, estudad aquí Estudad aquí Estudad aquí ¿Estás en punto? ¿Estás en punto? ¿Estás en punto? Voy a cambiar el loot ¿Estás con el fácil? ¿No? ¿Estás en punto? Voy, 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 esperen este Yo espero por el stun medio, vale? Stuneado aquí? Stun? Aquí, aquí? Están todos sus unidos, eh? Está conmigo la chaca La zona está siendo contestada No, no Tengo habilidad, eh? Yo también ya vi En la derecha, en la derecha Stun aquí Cuidado ¿Yukes 1 en la zona? Oh, bien La chapa está por el fondo Bueno, me lo muere Perfecto Nice 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 Nariz Voy a jugar Ghost, vale? Mapas, Ghost Uy, salí con saredes Nice Me encargo de Chatka y Locke, eh? Porfa ¡Nearamente charged! Me preocupa el Cerce igual, porque el Cerce hace bastante daño ¡Van por acá! ¿Donde? Tengo un enfoque ¿Donde? ¿Como es? ¿Donde? 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 Sí ¿Donde? Perfecto Uy, me marcaron ¿Hay copula o no hay copula? ¿Qué? Behind me! Mandalia, ayuda. No, no, pero ya gasto, ya gasto. Ah, me quedé sin balas. Me voy tan chata. Me quedé sin balas. El Jue fue por la izquierda. Ah, se congeló. No, mira, que feo, Dios, de verdad. Zona, 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 zona. Ah, me mataron el... Pero están en el polvo ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuck! Ok, Jue gasto su habilidad eh. Está sin habilidad en derecha. ¿Están entrando por derecha? Sí. ¿Están entrando por derecha? ¿Están entrando por derecha? Sars died. Ah, sí. Creo que va a morir aquí, ¿no? 2 Oh, yo con Zona, fuck me Oh, nice, se lo come, se lo come, se lo come ¿Cómo? ¿Está muerto? Oh, Joke muerto Mino está viniendo en Zona, Zona, ¿eh? Mino es Zona, Zona No No I got two, three I'll kill you, I'll kill you, I'll kill you No, he just finished Behind me, Mino, ok Nice, let's go Yes, agents, you have pulled through, good win This was a good day What a mess, amigos, eh? Nice, kiss, good job Let's go Here Hey, is that, of course, if it ends in 2-0, it's very fast that this ends Yes, it should be three rounds like this Three of three rounds Nice, GG Good job, guys No, no Bien, bueno Bien, ¿no? Jaja Es bastante rapidez esto Vámonos Entró nena transexual Nena transexual, por favor salte John Desmond, por favor salte Ustedes están en el directo y pueden ver que ahí dice I try versus Warren Nena Estás en el directo viendo y por qué te metes Se metió nena y el John Desmond Se metió nena y el John Desmond Y ambos están en el directo Qué intensidad Nena por favor All right, ya entró John Desmond aquí A ver si entra nena Ya estoy en el directo Ya está Nena Ya está aquí, yo estaba aquí Ya ve quedándola Ya, ve quedándola Ya, ve quedándola no quiero confío que se va a ir, confío que se negan a Tegers ah faltaba Jack, ahí está Jack, cae por fin tío madre mía, no habrá después uy este es mapa de monarque esta chiquitica no es de monarque es abajo o arriba? pero porque sacaron Ronin Ronin? what? bueno a ver si se deja matar no? si no quiero dar matarlo si no pierdo claro ok no muere todavía el monarque ren está que? no pero es un bot puede que sea un bot eh? ya le crasheo está conmigo Gloss? aquí el monarque? cae entrando conmigo Clipper? fuck estoy contigo cae eh? ay no tengo el creeper conmigo murió el creeper? ahhh me mato uy no que es eso del drama? what the fuck? vale no? es que no me atacé a ninguno he bajado muy rápido tío he bajado muy rapido tío correoa hui au breach No me voy a morir Entro vale, con escudo Ahí te lia, por que no le disto? ¿Hash ya atrás? Sí, 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 sí ¿Tiene Monar en la derecha? ¿Tiene Monar en la derecha? ¿Estás contigo, Tegars? ¿Estás solo, eh? ¿Tiene Monar en la derecha? ¿Cuidado, Junkuyabu? Hashtag derecha ¿Le das? ¿Pueden tocar? Uy, no, el tobor está abajo No No, ninguno Coge, coge Ay, pero... Derecha Todos derecha, vale Arriba Puede que vengan ahí todos, eh Medio O derecha Derecha, sí No Ay, no ¿Qué? ¿Qué es eso? Lock muerto Surge content Estoy contigo, Tegars, eh Estaramos muerta Te voy a tomar Hegron Vale, contigo Uy, están abajo Abajo Veo Hashtag Veo Hashtag derecha Muerto Hashtag Derecha Derecha Ah, Derecha Ah, Derecha Eh, en Monar derecha también No, Atalia, ¿por qué te das? Tendrás que uno Bien, bien Izquierda, izquierda todos No, atrás, los atrás, los atrás Los atrás Rebol Tendrás que uno Me han ido a tener la reputación Eh, nos flanqueó la revolución Bien Tú, John, tú, John Al después Te falta uno de los Muertos Oye Tengo el Kahn aquí Muah, amigo Lo que bajo En derecha está el Surge Muy tocado Y va Así El Túnel está en el Túnel. 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 Me siguen, me siguen, me siguen, me siguen! Creo que es el K. Me voy a dejar. Estoy aquí, mira. Por el Túnel viene el K. Están arriba todos. ¡Ay! De arriba están todos. Muertas Revolts. Hashtag en izquierda también. No, no puedo poder monar contra estos jugadores. A ver si voy loco. Les digo a los Túnel. No. Túnel para el Túnel. Túnel para el Túnel. Túnel para el Túnel. Túnel para el Túnel. No, ya se acabó el Túnel. No, sí, va a ser Overtain ahora. Ay, me requerí. Puedo, puedo ayudar, eh. Voy a ayudar ahora. Estoy aquí. Me bajé al Surge. Tengo aquí. Hashtag en derecha. Vamos Swift. Bien. Creo que tengan por derecha. No los veo, eh. Atrás, atrás. Tengo el K. conmigo. Tengo el K. conmigo. Y Search. Tengo el K. conmigo. Tengo el K. conmigo. Doble aquí. Yo cubro derecha. Tienen Hashtag. Tengo el K. conmigo. En medio todos. ¿Dónde están? No, Swift. No, ya. No, no dejen la zona. Nunca. Ya es la última. A ver si intento ver. Creo que llego, eh. No, se acabó el Overtain. No. No, nunca dejen la zona al último minuto. Esta era la última, ya. Ya estaba solo, eh. Si aparecimos allá arriba. Ah, doña. Si aparecimos allá arriba. O sea, sí. Pero la cosa es defender, no atacar, ya. Yo estaba ahí con todo. Por eso decía. Sí. Esa, no. Bueno. Sí. Es que, o sea, tú matas a uno afuera y ya están tres de adentro. Por eso a Tali le dije que no se salga. Tali, tú eres la que hacía más daño de nosotros. Si es que nos ayudabas, ya hacíamos todo en solo. Por eso te preguntaba por qué hacías allá. O sea, tú matas al Monar, pero ellos nos matan a nosotros. Y ahí te quedas tú solo. El de PSFC. Pero, joder. Estaba matando al Monar y el Hashtag, que eran los que más problemas ponían. Igual, con Tower está bueno, eh. Tower hace bastante daño. De cerca. Sino que solo tampoco no puede encontrar todos. Es que venían. Sí. Ah, GG, chicos. Ya está. Sí, es muy bien, claro. Hey, hay un jugador que es Savage. ¿Dónde está ese man? Creo que era del clan, ¿no? Sí. Ese man deberíamos tener. Sí, es que estuvimos muy cerca de ganarla. Y es triste. Bueno, se ganó dos al menos. Pero bueno. Ganamos a dos clanes. ¿Cómo? Se ganó dos, digo. A dos clanes. Claro. No, no. Estuvo bien. Yo... Siento que antes le dimos mucho tiempo. Ya al menos me alegro de que, bueno, todos... Volvieran a jugar en su propio clan, ¿sabes? Al menos cuatro. De cada equipo. Me pareció sorprendente ver a Nova, a E3, a otro. Al Galáctico, al otro. Al Galáctico. Ace Tour. Galáctico. Cada uno con su equipo. Era bonito. Claro. Al Galáctico. Igual, bueno, yo quería al menos mirar las partidas. Mañana no se va a poder ver. F. Alguien transmitirá, ¿no? De su clan. Conoces tú a alguien. No creo. Yo le pregunté eso a May, pero no me ha contestado. A Nova versus iTrade. Quien gana mañana. Yo le apuesto... Le apuesto a Nova, la verdad. Gana 2-0. Gana 2-0.